El disparo que recibió en la cabeza fue letal. Tras una agonía, el carpintero Juan Chumere Gilo, de 49 años, murió en el hospital regional. Su esposa sospecha que el hecho habría sido porque su pareja se resistió al robo de sus pertenencias. Hasta el momento, el amigo que acompañaba al desaparecido hombre, no ha informado qué fue lo que realmente ocurrió la noche del domingo. Lo que aún la familia no se logra explicar es por qué Juan Chumere resultó en Alto Trujillo si fue a visitar a un familiar en el sector Río Seco en el Porvenir. Ahora esperan que la policía logre identificar a los responsables de este crimen. Cuando han llegado, como es mi tío, mi hija me dice, dame de comer, yo le he servido. Acabo de comer, me dice, sobrina, me dice, ya me voy, me voy a la casa. Me dice, y lo digo, pero váyase de frente a la casa. Sí, me dice. Después yo cuando yo recibo la aviso, así desde la noche. Los restos de Juan Chumere serán velados en su vivienda de la calle Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza.